Bendeció por la mamá y también por mi padre Vida llena de rabia, amigos muertos por cáncer Me mandó la importancia, pa' poder tirar pa' delante Mi cuerpo incendiado por llamas, todo el agua que podía calmarme Y ahora que no estás, dime dónde voy No puedo marcha atrás, pero sé aprender de hoy Llorando por dentro, subiendo por fuera Lo mismo que quiero, es lo que me quema Y tal colaso, lo malo se sufre despacio La felicidad me da rechazo Que te fueras fue la gota que como el vaso Y ahora qué hago, si perdono pero yo broto los tragos Esperando que se marchen las nubes Pero solo veo que están peorando Cierra los párpados, sonan relámpagos Acostumbrado esto, como nadar a Roland Garros Cierra los párpados, sonan relámpagos Acostumbrado esto, como nadar a Roland Garros Cierra los párpados, sonan relámpagos Llorando por dentro, subiendo por fuera Y no lo mismo que quiero, es lo que me quema Cierra los párpados, sonan relámpagos Gracias por ver el video.